La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Cancún reveló su preocupación por los actos de los taxistas hacia los operadores de Uber, pues aseguró que de seguir esta problemática sin duda estaría afectando a las inversiones del Caribe Mexicano y a la industria turística, las cuales han registrado una importante recuperación y prueba de ello fue el arribo de 30 billones de pasajeros en 2022. Por ello, pidió a los taxistas ya no realizar bloqueos en las calles principales del destino o agredir a Uber, pues deberían ser conscientes de las consecuencias. Así que esta industria reprueba totalmente la actitud y la manera en cómo se están manifestando e hizo un llamado a las autoridades para que actúe con firmeza, pues ya no se debe permitir en un destino turístico como Cancún. Reprobamos totalmente esa actitud de los taxistas, no estamos de acuerdo la forma en que se están llevando a cabo. Creemos que esto no debe de suceder en un destino turístico, ellos viven del turismo y ellos mismos se están dando un balazo en el pie. Eso es un acto de terrorismo que la autoridad debe actuar con firmeza y que se cancelen las concesiones de los que sigan actuando de esa manera. Por su parte, el sector náutico afirmó que por el bloqueo del pasado lunes se registraron mínimas afectaciones en cancelaciones de salidas de embarcaciones hacia Isla Mujeres y en actividades de snorkel, por lo que esperan que dicha situación no ocurra de nuevo ya que afecta a toda la ciudad en general. Sí, cancelaciones de salidas de embarcaciones que son grupales, donde no es una sola embarcación, porque el que renta una embarcación privada lo podemos esperar, pero el que renta una embarcación donde van 200, 300 pasajeros diferentes, pues tiene que salir por el compromiso de los que llegaron temprano. Realmente no fue mucho, las horas de cierre de los taxistas no afectó mucho, en la cuestión de las salidas de los barcos, pero sí hubo pocas cancelaciones. Realmente nosotros desgraciadamente estamos acostumbrados a cancelaciones por mal tiempo, por ese tipo de cosas, entonces ya es parte de una amortización que traemos ya de por sí en el negocio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández.